Hoy decidimos visitar la capital chilena y les voy a mostrar 7 cosas que pueden hacer para disfrutar Santiago de Chile en un solo día. Acompáñenme. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. Los invito a que iniciemos este día visitando un sitio con una historia increíble, el Pueblito de los Dominicos. Venimos llegando al Pueblo de los Dominicos. Es un lugar donde vamos a ver artesanías chilenas. Me dijeron que es un pueblito hermoso dentro de la ciudad donde puedes disfrutar las artesanías, disfrutar un poco más de las tradiciones de Chile. Así que acompáñenme a ver qué encontramos. En 1978, a las afueras de la iglesia de San Vicente, le permitieron a cinco artesanos vender su trabajo en el suelo como un tipo de ayuda social. Pasado un tiempo, el párroco de la iglesia pide buscar un espacio más digno en donde estos artesanos puedan vender. Los sacan de las calles y los llevan a un lado de la iglesia donde estaban antes los establos. Y así es como empieza a crecer cada año este pueblito. Se iban uniendo y uniendo más artesanos y así es como hoy conocemos el Pueblo de los Dominicos. Si lo que buscas son artesanías chilenas, este es el lugar ideal. Vamos a seguir recorriendo y descubriendo artesanías chilenas. Alpaca, cobre, madera, piel. Todos esos son los materiales que utilizan. Aquí son muy, muy tradicionales los chales, como estos que están aquí. Vale toda la pena que vengan a visitar este pueblito dentro de la ciudad. Porque van a encontrar todas las artesanías, comida rica. Y aunque no quieran comprar, de verdad vale la pena solo venir a ver. Nosotros tenemos que irnos porque tenemos que seguir recorriendo la ciudad. Para mostrarles un poco más de Santiago. Y ahora estamos llegando al barrio Italia. Yo diría uno de los barrios con más onda aquí en Santiago. Es entre bohemio, pero moderno, pero encuentras comida deliciosa. Pero un poco de la historia que sé de aquí de este barrio es que hace algunos años fue... Vivían aquí artistas internacionales, como artesanos internacionales. Obviamente los que más sabía eran italianos y por eso es que se llama el barrio Italia. Y hoy en día, pues es que encuentras artesanía, pero también encuentras cosas con muchísima onda. Y si te gusta la gastronomía internacional, creo que este es el lugar ideal para venir aquí en Santiago. Sí, sí, tiene mucha onda este lugar. Mucha. A lo largo del barrio Italia podrás encontrar una mezcla de tiendas de diseño y decoración, anticuarios, talleres, boutiques de ropa y calzado, galerías de arte, lindos cafés, pequeños restaurantes. No te lo puedes perder. ¡Listo! Puedo seguir caminando una hora más después de este ladito de coco con la almendra que está buenísimo. Y si sientes que ya se te abrió el apetito por tanto caminar en Barrio Italia, yo te recomiendo que vayas al Mercado Central de Santiago, donde tanto turistas como locales lo visitan para probar sus típicos platillos chilenos, pero sobre todo sus pescados y mariscos. No puedo de emoción, es la comida que más me gusta en el mundo entero, como buena jarocha. Estamos llegando a Bellas Artes. Vamos a aprovechar ahora que estamos en el barrio La Rea, que es uno de los barrios más bonitos de aquí de Santiago. Vamos a ir a Bellas Artes. Tenemos que esperar el Ciga Teatonal. Vamos a ir al Cerro de Santa Lucía y a unos callejoncitos donde hay tienditas como de artesanos chilenos, pero también de diseñadores chilenos. También allá hay cafecitos. Vamos a disfrutar la tarde por acá. Y ya estamos fuera del Museo de Bellas Artes, que es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a ver qué exposiciones hay. Acompáñennos. El Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los principales centros de difusión de las artes visuales en Chile. Se fundó el 18 de septiembre de 1880 y es el primer museo de arte en toda Latinoamérica. Y aunque tengas poco tiempo como nosotros, que vamos a estar solo un día en Santiago, yo te recomiendo que entres porque vale mucho la pena. Va a haber algunas salas que llamen más tu atención. Enfócate en esas, pero no te vayas sin visitar el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos en el Paseo Barrio Lastarria, que es unos callejoncitos que están aquí mismo dentro del barrio, donde hay cafés, restaurantes, como pueden ver. Se ponen vendedores ambulantes con cosas increíbles. Venden libros. Venden ropa. Acá también hay ropa. Venden qué lindo que está eso. También hay chismosillos, como el que se acaba de asomar en mi video. Miren qué bonito que está esto. Antigüedades. Es increíble estar en medio de la ciudad y poderte perder en un jardín como el cerro de Santa Lucía. Es hermosísimo. Estos lugares donde puedes venir con una mantita, haces un picnic y vale toda la pena pasar unas cuantas horas. Además descansas. Miren nada más qué cosa. Mejor se las voy a enseñar bien. Y si el punto es seguir en contacto con la naturaleza, vamos a cambiar un poco lo tradicional por lo más moderno y vamos a visitar el Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario es otra de mis recomendaciones. No saben qué cosa tan bonita. Hay gente con sus perros. Hay personas allá que parece que están en la playa tomando el sol. Hay unos cisnes espectaculares. Mitad del cuerpo blanco con cuello negro. Hay flamingos. Se pueden ver las montañas. Hay un restaurante que se llama Mestizo que es delicioso. Otro lugar para venir a pasar la tarde, pasar la mañana, ver el atardecer y ver cómo se va metiendo el sol entre las montañas. De verdad, les recomiendo mucho. No se pierdan el Parque Bicentenario si están aquí en Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Echa verla! Ya se lo ha dado todo, es que ya no tenemos más fama. Vamos a dar el té. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. Y bueno, yo creía que no se podía, pero por supuesto que se puede conocer Santiago de Chile en un solo día. Siete cosas que hacer y de verdad me voy llena de esta capital que es hermosa. Les mando muchos, muchos besos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y ya saben, por favor, activen la campanita para no perdernos un solo viaje juntos. Denle like y comentenme a dónde quieren que viajemos juntos. ¡Los quiero! Nos vemos hasta la próxima.